Bienvenidos a Noticias del Agro, soy Yileni González Cediel y junto al equipo de producción y trabajo ya estamos listos para presentar la información más destacada del sector agropecuario. Pero antes, titulares. Declaran emergencia agropecuaria en Norte de Santa Fe. Pesca y acuicultura ante el fenómeno del niño. Exponen en India optimización del uso de agua para riego de cultivos. Etiquetas de frutas pueden tener los días contados. Investigación revela cómo Salmonella logra infectar las plantas antes de la cosecha. Estas y más informaciones a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos. En Perú, ante el fenómeno climático que afecta principalmente a los departamentos Vera, 9 de julio y General Obligado, la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria se reunió este martes en Santa Fe con el objetivo de evaluar la situación que atraviesan las áreas productivas del norte de la provincia. Ampliemos. Durante la reunión se acordó decretar emergencia agropecuaria y zona de desastre en los tres departamentos. En este sentido, se comprometieron a entregar en una semana los certificados a los productores afectados para que logren prórroga o condonación del impuesto inmobiliario. En dicha reunión se tomó en cuenta el Plan de Manejo Integral de los Bajos Submeridionales, puesto que en las zonas hoy el problema es el agua, pero el próximo año será la sequía, por lo que se debe trabajar pensando en el futuro. Además, acordaron que no hay una obra que solucione esta situación, debido a que hay una multiplicidad de factores vinculados. En la República de Panamá, según el periodo de pronóstico, se espera que la temporada seca sea para los meses de enero, febrero y marzo, por lo que se tiene en cuenta que durante este tiempo hay altas posibilidades de que se desarrolle el fenómeno del niño de intensidad débil a moderada. Cabe destacar que bajo la presencia del niño, normalmente se observa una disminución de las lluvias en las zonas ubicadas en la vertiente del Pacífico Panameño. Durante los meses de enero y febrero existe la posibilidad de que los lugares cercanos a la cosecha caribeña se pudieran ver afectados por eventos localizados con duración no mayor a tres días, caracterizado por fuertes vientos y lluvias. En ambas vértices, Pacífico y Atlántico, en todo el territorio nacional, se prevé un aumento de temperatura exceptuando las cordilleras, zonas montañosas que por efecto de altura se espera una disminución. Un evento de el niño moderado durante la temporada seca del 2019, pero con posibilidad de extenderse más allá de la temporada lluviosa, podrá afectar la seguridad alimentaria y la condena de comercialización de los productos pesqueros y acuícolas. Pasamos a otro tema. En el marco del IX Congreso Internacional de Microrriego que se desarrolla del 16 al 18 de enero en la India, Alejandro Pumnicio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina, presentó su investigación titulada Nueve años midiendo la huella hídrica en naranja valenciana bajo riego complementario en Orán, Salta. El reporte aquí. Bajo la premisa de la optimización del uso del agua exigida ante la escasez que se evidencia en el mundo, la eficiencia de los sistemas de riego es esencial. A través de diferentes indicadores del estado hídrico del suelo y planta, nos va a permitir conocer de forma continua el control de la cantidad de agua de riego a aplicar en cada momento. Es importante resaltar la participación de Panuxio en el segundo foro mundial de riego que tuvo lugar en 2016 en Tailandia. El mismo elaboró guías como la necesidad de privilegiar cultivos que requieran menor cantidad de agua y que al mismo tiempo sumen valor agregado a la producción. Ante ese desafío, el dirigente agropecuario desarrolló su investigación realizada en Orán, Salta, en el cultivo de naranja valencia. Cabe destacar que el trabajo fue realizado junto a otros investigadores de Argentina y Chile. Etiquetas adhesivas para frutas y verduras puede tener los días contados. Esto es noticia de España, ya que una empresa ha dado con la solución para acabar con ellas, pues se trata de un nuevo etiquetado usando la tecnología láser. Esta técnica ya está siendo probada en Suecia. Veamos. Ya se está desarrollando una prueba piloto. El distribuidor de frutas y verduras holandés Naturmoor y la cadena sueca de supermercados Ica ha comenzado de forma que sus aguacates y boniatos ecológicos se venderán con este nuevo etiquetado más respetuoso con el medio ambiente. Con esta nueva invención se eliminará el gasto de material y energía del uso de pegatinas. Se ahorrarán 200 kilogramos de plástico y 30 centímetros de ancho de basura. Y se emitirá un 99% menos de emisiones de carbono respecto al etiquetado convencional usado hasta ahora. Según la legislación europea, cada unidad de fruta y verdura debe estar etiquetada para asegurar su trazabilidad. Y hasta ahora ese etiquetado obligatorio se ha realizado con pegatinas de plástico. Cerramos este bloque en la India con la siguiente noticia. Un grupo de científicos han descubierto cómo la salmonella se introduce en las plantas y provoca la contaminación post cosecha de los productos. La mayoría de los brotes de la salmonella están relacionados con contaminación durante la manipulación post cosecha y el transporte. Pero esta bacteria puede introducirse en las plantas antes a través del suelo contaminado. Veamos. La salmonella puede llegar al suelo a través de abono con esos animales o a través del riego con agua contaminada. Los investigadores han descubierto que esta entra por una grieta creada cuando la raíz principal de la planta se ramifica, por lo que logra introducirse en una capa más profunda de la raíz. Se diferencia de otras bacterias patógenas que atraviesan la raíz en la fruta o en las hojas, produciendo enzimas que rompen la pared celular de la planta. Evidenciaron que al aumentar la concentración de la sal en el suelo, las plantas producen más raíces laterales y existe un mayor riesgo de que la salmonella colonice las raíces y se transmita a los frutos. Esto supone a que los brotes por el consumo de frutas y hortalizas crudas podría atribuirse a factores de estrés del suelo. Breve pausa en Noticias del Agro, mientras los invitamos a ampliar estas y más informaciones a través de nuestro portal web www.agrotendencia.tv. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!